Kanon fue el general marino de Dragon Marina en la saga Poseidón, y luego incluso asumió la armadura dorada de Géminis en la saga de Hades. Pero, ¿sabes cuál sería la armadura plateada utilizada por Kanon? Hola caballeros y amazonas. Bienvenido al canal Caballero de Pegaso, en el video de hoy les traigo las 5 mejores curiosidades sobre Kanon de Dragon Marina. ¿Te gustó el tema? Entonces, haz clic en el botón me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super video. Curiosidad número 1. ¿Cómo arrestaron a Kanon en Capesunión? Después de que Sion elige a Yolos como su sucesor, Kanon encuentra a Saga que estaba caminando y trata de convencerlo de que juntos maten a Sion y a la bebé Atena y luego gobiernen la tierra. Saga no está de acuerdo y Kanon dice que a pesar de ser gemelos, eran muy diferentes. Al ver lo mal que estaba Kanon, Saga lo encarcela en la prisión de Capesunión, un lugar del que nadie podía salir. Kanon en prisión, cuestiona si Saga mataría a su propio hermano, y pide sacarlo de allí. Saga dice que solo un dios podría liberar a Kanon, y un hombre peligroso con deseos tan malvados como Kanon, debería morir allí mismo. Ser juzgado por los dioses. Saga se prepara para partir, Kanon luego dice que Saga debe ser tan malvado como él, porque son de la misma sangre, o en realidad Saga era aún peor. Ser un ángel por fuera y un demonio por dentro. En ese momento Kanon ve un cosmos diferente que emana de él Saga. Y luego sonrió, proclamando que un día se vengaría y conquistaría el mundo. Curiosidad número 2. La personalidad de Kanon. Mientras Saga vacilaba entre el bien y el mal, Kanon era francamente malvado, siendo considerado el responsable directo de estimular el lado malvado en Saga. Kanon es un hombre peligroso y astuto, y no haber logrado convencer a su hermano para que lo ayudara en sus planes de dominación no detuvo a Kanon, ni se redimió, solo alimentó aún más su deseo de tomar el lugar de Atena. Al descubrir el camino que conducía al reino de Poseidón, Kanon ve allí una oportunidad para perseguir sus ambiciones. Y en su papel de aliado de Poseidón, pudo engañar al dios de los mares, así como a todos los generales marinas, arrastrando a todos a una lucha contra Atena y sus caballeros. Su intención era que los dos bandos se destruyeran mutuamente en el proceso, lo que allanaría su camino hacia el poder. Este razonamiento y sangre fría para ejecutar su plan, convierte a Kanon en uno de los conspiradores más astutos jamás vistos, tanto en estrategia como en pura ambición y odio. Curiosidad número 3. ¿Cómo se convirtió Kanon en el general Dragon Marina? Un día, mientras forzaba las rocas de la prisión en el Cabo Sounión en busca de una salida, Kanon nota un brillo extraño que proviene de la pared. Con facilidad, Kanon atraviesa el muro de piedra y encuentra el tridente de Poseidón, que Atena atrapó allí en los siglos pasados. Kanon intenta tomar el tridente y usar su poder para su propio beneficio. Cuando logra sacar la lanza, el suelo bajo sus pies se lo traga, llevándolo más allá del fondo del mar. Kanon despierta en la fortaleza submarina del dios Poseidón, y caminando por el lugar, llega a una habitación donde están todas las balanzas de Poseidón, así como el ánfora de Atena, donde se sella el alma de Poseidón. Kanon toma el ánfora, rompe el sello y libera el alma de Poseidón. Kanon se apresura a encontrar una razón para estar allí, presentándose como el general marina de Dragao Marino, ganando así la confianza del dios de los mares. Poseidón dice que dormiría durante los próximos años en el cuerpo de Julian solo, antes de pedirle a Kanon que lo despertara 13 años después. Sin embargo, Kanon decide usar eso a su favor, controlando el ejército del dios de los mares y su hueste. Pero como sabemos al final de la saga de Poseidón, Kanon termina redimiéndose salvando a la diosa Atena. Y en la saga de Hades Kanon asume la armadura dorada de los gemelos, luchando junto a Atena y sus caballeros. Curiosidad número 4. La armadura plateada de Kanon. Kanon, además de ser un villano icónico, se convirtió en un gran aliado de los caballeros. Sin embargo, el guerrero nunca tuvo su propia armadura, y la armadura dorada de Géminis, que usó para luchar en la saga de Hades, en realidad estaba destinada a la saga de su hermano. Por lo tanto, surge la duda de que armadura podría asumir Kanon, siendo esta una armadura fuera del rango dorado. Ya que la armadura de su signo estaría siendo utilizada por su hermano. Seguramente Kanon tendría suficiente poder para asumir una armadura plateada, y pensando en ello algunos fans postearon cuál sería esa armadura. Esos fanáticos son Misenes Agiter y Serena Sam. De acuerdo con la idea de estos dos, Kanon podría utilizar una armadura de triángulo. Y pensándolo bien, tiene mucho sentido que Kanon usara la armadura del triángulo plateado, ya que una de sus técnicas más poderosas era el triángulo dorado. ¿Y qué piensas al respecto? Comenta ahí para que sepa. Curiosidad número 5. La mitología de la constelación de triángulo. La constelación de triángulo a veces se conoce como el Triángulo Boreal. Siendo una de las constelaciones conocidas desde la antigüedad, referenciada por la cultura griega, aún a pesar de sus reducidas dimensiones y de contener estrellas relativamente tenues. Su formato es bastante característico, lo que facilita el reconocimiento del triángulo en el cielo. Se puede ubicar a partir de sus dos estrellas principales que son Alfa y Beta, las cuales se pueden encontrar a simple vista entre las constelaciones de Andrómeda y Aries. La constelación del triángulo también era conocida por los griegos como del Tóton, debido a su parecido con la letra de su alfabeto, la capital delta. Según Eratóstenes, representaba la desembocadura del delta del río Nilo. Para los romanos sería una representación celestial de la isla de Sicilia, colocada en el cielo a petición de Ceres, la diosa romana de la agricultura y protectora de Sicilia. ¿Te gustaron las curiosidades sobre Canón de Dragón Marina? Comenta ahí para que sepa y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?